nosotros Jesús, está Ami, está también mi familia, entonces vamos a iniciar. Saludos a Jesús y a tu familia. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿sale? Entonces, es que se hace mucho ruido. Bueno, ya estamos. Estoy bien, estoy bien. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar con una oración. ¿Qué te parece, Damari, si nos apoyas con una oración sencilla para iniciar? Le damos gracias, Hashem, por permitirnos reunirnos una vez más para conocer más de este conocimiento que nos da la Torah para poder caminar por el camino de la verdad y así poder darte gloria. Amén. Amén. Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro estudio. Estamos viendo el libro de Mishle, que es Proverbios. Bendito Dios, ya estamos en el capítulo ocho. Ya terminamos el capítulo ocho y capítulo seis. Hablan de un tema parecido, que es la mujer extraña. El resumen es que la mujer o el hombre extraño es la mujer o el hombre que no es tu pareja, marido, esposa. En esta dualidad que existe nuestros días de que mientras no me case yo puedo hacer lo que yo quiera, pues no existe eso en la Torah, ¿vale? A final de cuentas, tú también te puedes convertir en ese hombre o en esa mujer extraña. Y también ya estudiamos ayer, bueno, la última clase, cómo es que lamentablemente la tentación de caer en una relación con otra persona es real. Pero lamentablemente si tú no tienes conciencia, estudio, principios, si tú de alguna manera no te has preparado para poder evitar esta tentación, entonces es muy probable que caigas en la tentación. Y es que nuestros sabios dicen que con respecto de temas de arayod, o sea, de temas de sexualidad, aún el más justo es propenso a caer. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, por eso es tan importante tener este tipo de estudios y poder, bendito sea Dios, tomar conciencia para no caer en una situación de estas, porque como vimos en la última clase, todo lo que es más valioso que el oro y la plata, lo puedes perder cuando caes en una inmoralidad sexual, ¿sale? Entonces habíamos dicho que imagínate que tienes una familia, la puedes perder, obviamente a tu pareja la puedes perder, puedes perder también tu buen hombre, puedes perder dinero, porque sí, también puedes perder dinero en un divorcio, este, o en una pensión alimenticia o algo por el estilo. Entonces, híjole, la verdad es que la Torah lo que te dice es, mira, identifica la situación, la tentación y apártate de ella. O sea, ¿por qué? Porque dice, el inicio siempre es emocionante, el inicio siempre es padrísimo, pero el fin siempre es amargo, muy amargo, muy doloroso, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a iniciar un nuevo tema hoy. Aquí le pusieron las bendiciones de la sabiduría y con respecto de estas bendiciones, de que nosotros ya vimos en la Torah que toda bendición o de alguna manera podría ser la antítesis de la bendición, la maldición. Nada más que en México decir que una persona está maldita es así como algo muy fuerte, ¿no? Luego luego se entiende de una manera mala. Pero para la Torah, el que una persona viva en bendición o en maldición significa que sus obras son positivas o lamentablemente sus obras son negativas. Entonces, cuando la persona hace acciones negativas por sentido común, entonces cosecha o también cosas negativas. Por sentido común, cuando la persona hace acciones positivas también cosecha acciones positivas. Entonces, entendiendo esto así, empieza este estudio diciéndote, mira, tener sabiduría, entender cómo funcionan todas las cosas y poder aplicar ese conocimiento a todas las áreas de tu vida es una bendición. Una bendición que, claro, una bendición que, claro, si tú pones en práctica lo que estudiamos, vas a vivir. Si estudias, pero nada más lo oyes como algo bonito, como, ah, mira qué bonito estudio y no lo pones en práctica, pues lamentablemente se va a quedar en puro conocimiento. Y si tienes mucho conocimiento, tiendes a ser vanidoso y esa vanidad se convierte en orgullo. Entonces, bueno, en orgullo infructuoso porque, vuelvo a insistir, si no lo pones en práctica, pues simplemente no vas a poder experimentar lo positivo de los estudios, ¿sale? Muy bien. Dicho esto, iniciamos. Dice así el texto. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Oh, hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh, simples, aprendan prudencia. Y ustedes, necios, cuando leamos necios o impío, relacionenlo a una persona ignorante, ¿sale? Dice, y ustedes, ignorantes, aprendan cómo funcionan todas las cosas. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios, rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad. Ah, déjenme dar la entrada a Alicia. Ok. Porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad, ser falto de misericordia, no ayudar al prójimo. Conforme a la justicia, el conforme a ayudar al prójimo, cuando ustedes lean justicia, viene de ayudar al prójimo. Conforme a la ayuda al prójimo, son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para que el que entiende, perdón, todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Reciban mi instrucción, o sea, mi Torah, y no la plata y conocimiento antes que el oro escogido. Porque es mejor la sabiduría que las joyas y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del eterno es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el camino, el perdón, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia. El poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes, decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles. Todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman y a los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro, el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. El eterno, el Dios de misericordia, me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en agua. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos. Cuando las fuentes del abismo se afianzaron. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él, como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme. Porque muy felices, bienaventurados, son los que guardan mis caminos. Escuchen la Torah, o sea la instrucción, y sean sabios. No la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día, aguardando los postes de mi entrada. Porque el que me haya, haya vida y alcanza el favor del Dios de misericordia. Pero el que comete errores en mi contra, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Muy bien. Vamos a regresarnos y vamos a, ahora sí, a desmenuzar y ver cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Antes de esto, déjenme nada más mandar la segunda invitación. Se me pasó. Entonces, permítanme un segundo. Todavía alcanzan. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Dice así. No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. En la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan la senda, se coloca, junto a las puertas a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Ahora, es una pregunta que es muy fácil de responder. Porque lo estamos viendo. Pero yo les diría, ¿alguien ha escuchado que la sabiduría te llame? Te diga, oye, este, Alicia, oye, Carmen, oye, este, oye, ¿alguien ha oído de verdad que la sabiduría te llama? ¿Alguien ha oído como la prudencia te dice, psst, 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 hey, hey, tú, ¿alguien? ¿Verdad que nadie? Si no hemos oído que nos llame la sabiduría ni la prudencia, entonces, ¿cómo es aquí que dice el versículo 1? Que clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Y no solamente eso, fíjense cómo dice el versículo 2 y 3, donde dice que está clamando la sabiduría y la prudencia. En la cima de las alturas. ¿De cuáles alturas? En la cima de las alturas. ¿Dónde está clamando la sabiduría y la prudencia? Junto al camino. Yo he caminado, yo salgo a trabajar todos los días y, de verdad, en el camino escucho la sabiduría y la prudencia. Donde se cruzan los caminos, en las esquinas, en las avenidas. ¿De verdad ahí ustedes han escuchado la sabiduría y la prudencia? Dice, se coloca junto a las puertas. Bueno, en la antigüedad, para entrar a una ciudad o a un pueblo, solamente había una entrada. Y, bueno, tal vez una principal y, a lo mejor, una que otra salida. Pero, por lo general, como eran ciudades amuralladas, solo había una entrada y una salida. Entonces, aquí dice que junto a las puertas, en este caso de la entrada, está clamando la sabiduría y la prudencia. De verdad, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces diciendo, Oh, hombres, este hombres, nos vamos a dar cuenta que se refiere a los hijos de Adán, ¿no? Entonces dice, Oh, hombres, a usted exclamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Y, entonces, tú dices, o sea, que esta sabiduría, esta prudencia, está diciéndole a los seres humanos, Oye, oye, y dice, y no es para, más que para los seres humanos, porque esto no es para los animales. Esto no es para los ángeles. ¿Para quién es? Para los seres humanos. Entonces, yo les pregunto una vez más, ¿cómo se atreve el rey Shlomo a escribir esto, cuando ninguno de nosotros hemos escuchado nunca que la sabiduría o la prudencia nos diga, Psst, psst, hey, ponme atención, escucha, ¿a qué entonces haría referencia? ¿A qué se refiere? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues, como dice que viene de lo más alto, pues, me, me hace, o sea, una semejanza con la razón. O sea, viene desde la razón, entonces puedes adquirir la sabiduría en la razón. Ok, puedes adquirir la sabiduría en la razón. Razonando. Razonando, ok, ok. ¿A ver, alguien más? ¿A alguien más? Pues, sí, en tu conciencia, ¿no? Desde lo alto. Ok, ok. A ver, ¿alguien más? No, pues, para mí, que la sabiduría, la que viene desde arriba, pues, yo creo que la da Dios. Ok, ok. Pero, ¿cómo la da Dios? O sea, dice, ¿ahí te va la sabiduría o cómo? Pues, a través de las reglas que están en el mundo. O sea, si tú las estudias, por ejemplo, la Torah son reglas del mundo. Tú las puedes estudiar y así puedes adquirir sabiduría. O las reglas naturales, que son las leyes que están fijadas en el mundo. Ok. O también como, yo lo veía así, de que estás como, dice, hay dos caminos, ¿no? En las esquinas, ¿no? Entonces, ahí siento que es como cuando tu estudio le empieza a ganar como a tu deseo egoísta, de que tú sabes que hay dos opciones, ¿no? Es que sabes cuál es lo que tú quisieras hacer y sabes cuál es la correcta, ¿no? A veces no es la misma, sobre todo como al inicio, ¿no? Entonces, es como cuando la conciencia que has adquirido a través del estudio le empieza a ganar cuando tienes que tomar, al final de cuentas, una decisión, ¿no? De cómo actuar. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a ver. Miren. Dice que está clamando continuamente y le está hablando a los hombres. Pero, si la Torah dice que la sabiduría y la prudencia están clamando y que le están llamando a los hombres, entonces yo les pregunto, ¿de qué lado está el error o la responsabilidad? Porque es como decir, ah, es que sabes qué, yo no escucho la voz de Dios. Pero si estuviera escrito que Dios te habla, entonces el problema no estaría del lado de Dios. ¿De dónde estaría? Del tuyo. Y es lo mismo aquí. Si la sabiduría y la prudencia dicen que están clamando y tú no las oyes, entonces no es problema de la sabiduría y la prudencia. ¿Dónde está el problema? En ti. Entonces, te deberías de preguntar, ¿yo por qué no escucho a la sabiduría? ¿Por qué no escucho a la prudencia? Ahora, ojo, no estoy diciendo que vayas a oír voces en tu cabeza que te diga de repente, hola, yo soy la sabiduría y yo la prudencia. Imagínate, no, eso ya sería esquizofrenia, estarías loco. No, pero lo que estamos diciendo aquí es que el texto, lo que te está diciendo es, hay muchas formas en la que la sabiduría te está llamando y tú no te das cuenta. Y entonces, yo les pregunto una vez más, ¿qué dijimos que significa sabiduría? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué dijimos que significa la prudencia? Capacidad para tomar buenas decisiones, ¿no? Para tomar buenas decisiones, pero es importante que le añadamos un poquito más. ¿Pensar? Sí, claro. Tener conciencia para que antes de hablar o de actuar, digas, oye, ¿esto qué voy a decir o esto qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder cuando yo lo diga? ¿Qué reacción va a tener en la persona que esté enfrente de mí cuando yo diga esta cosa? Sí, tomar conciencia y razonar antes de hablar o de actuar. Y entonces, si nosotros entendemos que la sabiduría es conocimiento y entendemos esto de la prudencia, entonces, dice aquí que la sabiduría, o sea, el conocimiento te está llamando todo el tiempo. Y entonces, dicen nuestros sabios, la persona sabia ve sabiduría en todas las cosas. Y es que uno podría pensar y decir, ¿de verdad yo pudiera ver sabiduría en todas las cosas? Yo les diría, híjole, es que, ¿cuántos niveles de sabiduría y conocimiento hay? Muchísimos. Yo les diría, mira, simplemente entender el sentido literal de todas las cosas, ya sería un nivel de sabiduría y de conocimiento muy grande. O sea, el saber cómo funcionan todas las cosas. Pero yo te diría, ¿a poco eres consciente, por ejemplo, de cómo funcionan los átomos? ¿Eres consciente de cómo funciona el sonido? ¿O la luz? ¿Eres consciente de que todo lo que sucede en esta vida tiene una intención? ¿Lo entiendes? Entonces, a mí me gusta mucho ver videos de todo tipo, y hace rato estaba viendo uno, de cómo es que pueden levantar piedras enormes las civilizaciones antiguas. Y entonces hablaban de unos experimentos que han hecho, y que yo creo que todos los hemos visto, es que de repente, por ejemplo, hay una pelotita que si soplas como en un juguetito, la pelotita flota, ¿no? Bueno, pues hay otro experimento que si en una especie de bocina, tú pones una pelotita, por el ruido de la bocina, la pelotita empieza a flotar. Como cuando pones un imán y pones una moneda o algo de metal y flota, hagan de cuenta que algo similar. Entonces, yo lo que te digo es, ¿de verdad entendemos cómo funcionan todas las cosas? Tenemos la conciencia de decir, oye, aún el tono de mi voz genera un impacto en la vida de las personas. Y es algo tan sencillo, por ejemplo, como decir, imagínate que tienes un jefe, una mamá, un papá, que te está hablando feo, fuerte, ¿no? Que está enojado contigo, por lo que tú quieras. Y entonces, dice nuestros sabios, a través de la Torah, que la respuesta blanda, dice, calma el enojo. Y entonces tú, en lugar de levantar la voz, en lugar también de discutir y pelear, dices, pues sí, tienes razón, discúlpame. ¿Qué harías en la persona que esté enojada contigo porque hiciste cualquier tipo de error? ¿Qué sucedería? Y entonces, lo que te dice aquí es, mira, en todas las cosas, si tú te lo propones, vas a hallar sabiduría. Y yo les voy a poner ejemplos muy sencillos, así, súper sencillos, pero para que ustedes se den cuenta que es real. Y miren, una jarra de agua. Y entonces tú dirías, ¿qué de sabiduría podría yo encontrar en una jarra de agua? Y si te lo propones, vas a encontrar un montón de sabiduría que puedes aplicar a tu vida. Y vamos a hacer el ejercicio, en una jarra de agua, ¿qué sabiduría puedes encontrar que se aplique a tu vida? A ver, hagan el esfuerzo. Lluvia de ideas. No importa que estén locas, o que estén bien las ideas o mal. Lluvia de ideas. Salud, salud. Ok, salud, pero ¿por qué salud? Porque el agua es vida. Muy bien, muy bien, puede ser. ¿Alguien más? Pues el avance que ha habido como humanidad, pues al hacer una jarra de agua, significa que ya se sabe manejar ciertos materiales. Ok, para poder hacer una jarra de agua necesitamos conocimiento y habilidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pudieras encontrar de sabiduría en una jarra de agua? El conocimiento de servirte agua sin tirarla. El conocimiento de servirte agua sin tirarla. Ok, ok. ¿Alguien se le ocurre otra cosa? Ay, sí, Jesús, eso es bien importante, porque siempre se les cae el agua. Ok, ok. ¿Alguien más? Pues tener a la mano esto que es fundamental para la vida, ¿no? O sea, el agua. Ok. Para almacenarla. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Aplicaciones prácticas que yo puedo sacar a mi vida? Ideas prácticas de una jarra de agua. Miren, a mí se me ocurren muchas, pero yo quiero que ustedes hagan otro esfuerzo, a ver, más, más ideas. Adelante, Carmen. Tranquilidad, porque una jarra de agua te genera como que esa quietitud, esa paz. Ok, Axel, muy bien. ¿Alguien más? Miren, a ver qué les parece. Algo tan valioso como el agua, no lo puedo tener en mis manos. Se pierde. Está bajo tierra. Pero ahora yo lo puedo retener en una jarra. Y si lo quieres ver así, es que tú también puedes ser un recipiente como la jarra y retener cosas valiosas dentro de ti. Por ejemplo, como la sabiduría, como la prudencia. Que si no tienes el recipiente para contenerlo, simplemente está, pero no puedes disfrutar de ello. ¿Pudiera ser? Oye, una jarra, imagínensela sin el mango, o sea, sin la manija para poder usarla. Que nada más sea como un tambo, como algo así, como un tipo vaso grandote. Sería incómodo, ¿no? Pero si tiene un mango, entonces, ah, ya es más fácil manejarla. Y ese mango en nuestra vida puede ser un soporte. También nosotros para manejar nuestra vida es más fácil si tenemos soportes. ¿Y qué podría ser el soporte en nuestra vida? Ah, bueno, hay muchos tipos de soporte. Emocional, psicológico, financiero, etc. ¿Sí? Perdón. Este, si la jarra de agua no tuviera el soporte, no sería una jarra, sería un vaso. Un vaso grandote, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Ok. Entonces, una jarra tiene un soporte, tiene un mango, tiene de dónde agarrarse, una asa. Muy bien, muy bien. También pudiéramos decir que hay diferentes tipos de jarra, así como diferentes tipos de recipiente y de calidades. Imagínate una jarra, yo aquí en mi casa tengo de plástico, por ejemplo, ¿no? Y pues están bonitas, pero pudieran haber más bonitas, ¿no? Por ejemplo, una jarra de vidrio. Oye, ahora no me digas que no has visto jarras más bonitas que el vidrio. Sí, de bronce, de oro. De muchos materiales, de plata, de oro. De cristal cortado. De cristal cortado, por ejemplo, ¿no? Ya es más fino que la de vidrio, ¿no? Y entonces... De vidrio fundido rojo. Claro. Lo que me hace entender a mí es que todos somos un recipiente y podemos guardar en nosotros cosas tan valiosas como la vida, porque ustedes dijeron que el agua es vida. Y entonces yo me puedo convertir en un recipiente más bonito, más valioso, para el que lo ve, porque la belleza está en los ojos del que se mira. Y entonces a lo mejor el que me mira ahorita dice, ah, mira, este es como una jarra de plástico, ¿no? Está bonita, ¿no? Tiene color y todo, pero pues es de plástico. Pero en la medida que yo voy creciendo, a lo mejor dice, oye, qué bonita jarra, parece de vidrio cortado, ¿verdad? Y así, así, así. Porque es a los ojos de los que te ven, no a tus propios ojos. Y entonces es la misma jarra, la misma función, el mismo recipiente, pero generas placer a los ojos de los que te ven, de los que te usan. Y entonces, dense cuenta como de algo tan cotidiano, como una jarra de agua, yo puedo seguir disertando y seguir sacando conocimiento y sabiduría. Y entonces, lo que te está diciendo el texto de la Torah es que, mira, si tú pones atención en todo, vas a poder encontrar sabiduría en todas las cosas. Solo si te lo propones. Pero, ¿cuántas veces nos hemos propuesto, por ejemplo, el disertar acerca de una jarra de agua? Yo en lo personal, a mí me gusta disertar con números. Por ejemplo, el 1, 2, 3. Y esa me gusta mucho porque me hace entender que hay niveles para todo. Y que, bendito sea Dios, puedes estar en el nivel 0 o en el nivel 1. Y ya es ganancia porque hay menos 1, menos 2, menos 3, menos... Entonces, dense cuenta cómo, bendito Dios, en todas las cosas hay bendiciones. Y estas bendiciones, nosotros debemos de entenderlas, debemos de poner nosotros a nuestro entendimiento para que esto pueda convertirse en un conocimiento práctico en mi vida. ¿Sale? Ok, hasta aquí, ¿vamos bien? Ok, permítame un segundo. Ok, sí, ah, no, vamos a continuar, pero sí queda algo más urgente. Muy bien. Dice así, hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Esta sabiduría que estamos estudiando es para ti, para ti que eres humano, si tú eres extraterrestre, pues no, quién sabe, ¿no? Si eres un animal, pues también quién sabe, ¿no? pero si eres ser humano, esta sabiduría es para ti. Y dice, ah, bueno, o simples, y aquí dice, o ignorantes, aprendan prudencia. Y ustedes, necios, sería como doble ignorante, ¿no? Aprendan sabiduría, cómo funcionan las cosas. Y es que tú debes, para poder entender la sabiduría, la prudencia, debes de reconocer, punto número uno, que eres ignorante. Si tú no puedes reconocer en tu vida que eres ignorante, entonces es difícil que puedas siquiera empezar este camino para aprender sabiduría. Iba a ser la trampa de decirles, ¿quién de ustedes cree que es ignorante? Pero, me la ahorré, ¿no? Todos somos ignorantes. No, es que cómo dices eso, cómo te atreves, yo soy muy sabio, yo soy muy inteligente, es más, en mi clase, yo soy el que era más inteligente que todos, ¿no? No, 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 no. El principio para poder iniciar la sabiduría, el camino de la sabiduría es, reconoce que eres ignorante. Ahora, ¿qué tan ignorante eres? Esa sí sería una buena pregunta, porque, si tú me dices, bueno, del uno al diez, pues yo estoy en un seis, y entonces yo te diría, bueno, es que tu uno al diez no es igual al uno al diez de tu vecino. A lo mejor a los ojos de tu vecino, pues tú eres cero, y a lo mejor a los ojos de otro, no sé, de un niño chiquito, a lo mejor eres un diez, ¿no? Ajá, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que entender es que, dado que el conocimiento es infinito, ¿qué crees? Entonces, pues sí, somos muy ignorantes. ¿Qué tan ignorantes? Pues infinitamente, literal. Pero si tú no lo aceptas, entonces no vas a permitir que entre el conocimiento, la sabiduría y la prudencia. Y entonces, por eso es que dice aquí, oh simples, aprendan prudencia, oh ustedes, necios, ignorantes, aprendan sabiduría. Reconocer ni ignorancia es el primer paso para avanzar hacia la sabiduría. ¿En qué eres ignorante? Yo me reconozco ignorante, no sé cómo educar a mis hijos. ¿No? Oye, yo me reconozco ignorante, no sé cómo ser un buen esposo. Yo me reconozco ignorante, no sé cómo ser un buen empresario. Yo me reconozco ignorante y así, y así, y así. No basta con reconocer tu ignorancia, ahora empieza a investigar en esas áreas de tu vida. Y entonces, sí, vas a adquirir sabiduría y prudencia. Y sigue diciendo la sabiduría, escuchen porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios, rectitud. Entonces, fíjense bien. hay diferentes niveles de conocimiento, pero la sabiduría dice nivel de excelencia. Yo les pregunto, si hiciéramos una escala rapidita de, para llegar a la excelencia, ¿con qué empezarían ustedes? A la sensación de la excelencia. Bueno, ok, pero si dijéramos, oye, bueno, muy bueno, excelente, ¿qué más añadirían hacia abajo? Sí, excelente es máximo nivel, ¿no? Pero antes de llegar de lo que sea, tú dices, esto es bueno, ya es un nivel bueno, ¿no? Pero excelente es máximo nivel, ¿no? Bueno, hacia abajo, ¿qué sería? Malo, por ejemplo, ¿no? Regular, ¿qué más? Malo, muy malo, pésimo. bueno, nulo, ya está, está muy fuerte, ¿no? Ah, bueno, yo lo que quiero que vean es que lo que te vende Dios a través de su Torah es excelencia. Ahora, yo les pregunto, miren, no es mala onda, la verdad es que hasta a mí me da pena decirlo, ¿quién de nosotros puede decir que vive algo en su vida con excelencia? Una sola cosa, ¿quién? yo soy excelente en esto. Chispas. Y entonces lo que te dice la Torah es, mira, yo lo que te vendo es excelencia. Y tú dices, ¿excelencia en qué? Le dices a la sabiduría, bueno, sí, pero ¿excelencia en qué? Y lo que te dice la sabiduría es, en todo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero si tú no quieres, no. Solo lo que tú quieras. ¿Sí? Puede ser este, ser excelente en cocinar, ser excelente en llevar tus estudios, ser excelente en saber, cambiar una llanta o entender lo del auto. Ok. Ser excelente en el orden de tu closet. No sé, este, hay muchas cosas que, que somos excelentes, pero hay otras que todavía somos ignorantes. Ok, ok. Sí, adelante, Misha. Este, o sea, entiendo el mensaje que nos quiere transmitir, así como de que, pues, ponte a, pues, a estudiar, ¿no? O sea, lo que quieras dedicarte, pues, ponte aquí un conocimiento para que puedas siempre mejorar, ¿no? Pero yo creo que también está bien o no adentrarse así al 100% en todas las cosas, ¿no? O sea, es en lo que a ti te interesa y en lo que a ti te gusta y eso también te va a ir llamando a seguir investigando otras cosas, ¿no? Porque, pues, si nos ponemos como así de exigentes y excelentes, pues, si no eres excelente en todas las cosas de que haces en la vida, pues, si estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a haber una manera en la que podamos mejorar y, este, y que seas, pues, o sea, que siempre estés deportándote a ser el mejor porque, pues, yo creo que te invita a no conformarte con poco, ¿no? Sino que a subir de nivel siempre. Entonces, yo creo que me quedaría con el mensaje de una mejora continua y, pues, no quedarse estáticos, ¿no? Sino que seguir, seguir. Ok, ok. Sí, yo también iba a decir que yo creo que igual todos somos excelentes en algo y además la palabra excelente se nace muy fuerte, se nace como una vara inalcanzable, ¿sabes? es como, no, pues, no soy excelente en nada, ya, ya perdí. Entonces, no, o sea, como que es el buena onda con nosotros porque puede llevarse al extremo, ¿sabes? O sea, y hay varios trantornos que hablan de esto, entonces, como que aceptar nuestra, o sea, nuestra ignorancia, pero no en un sentido tan extremo como, no soy excelente en nada, no, o sea, yo creo que no es muy fuerte. Ay, a mí, a mí, cambia la palabra, no digas excelente, ¿qué otra cosa podrías decir? Bonito. Soy formidable, soy maravillosa. Sí, o sea, pero cosas realistas, o sea, verlo como algo que sí pasa en nuestra vida y que podemos mejorar. Ok, miren, entiendo la idea porque acuérdense que todo lo que estudiamos y toda la creación tiene dualidad. Entonces, y esta dualidad en el ser humano tiene que ver con sus emociones, con su ego, este, y obviamente de manera positiva con su parte racional. Entonces, bueno, el ego y las emociones siempre hacen equipo para actuar a mal. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que esto que ustedes dicen es una parte de cómo verlo. Y claro, está bien, todos lo debemos de entender, imagínate que te estés dando latigazos porque pues no eres excelente, ¿no? Estaría bien, ¿no? Pero, debiéndolo de una forma positiva, yo lo que quiero que ustedes vean que te ven de la Torah es siempre hay mejor. Siempre. ¿Qué es mejor siempre? Y es que, véanlo así, de una manera negativa yo puedo decir, ah, pues sabes que siempre puedo ser peor o soy peor porque cada vez que veo que hay mejor pues yo soy más peor. Y entonces tú dirías, ah, vivir la vida en esa perspectiva no está padre. pero si tú, por ejemplo, dices, ejemplo, eh, gracias Dios hoy por este día, gracias hoy por la vida, gracias hoy porque tú hoy me haces como yo hoy debo de ser y yo soy feliz y te agradezco por lo que soy y sé que hoy me vas a ayudar a ser mejor de lo que fui ayer y te agradezco porque sé que hoy me vas a enseñar cosas para poder ser mejor de mil maneras. Gracias. Y entonces nos damos cuenta que no tenemos un conflicto, ah, no sé, diciendo, ah, soy de lo peor, soy una basura, no valgo nada, ¿no? Y que digas, ah, bendito Dios, Dios, gracias porque como dice Damaris, soy perfecto, gracias Dios porque tú me hiciste hoy perfecto, gracias Dios porque hoy me hiciste la persona más bella, más positiva, más todo, gracias Dios y no significa que no puedas ser mejor, significa que ahorita en el nivel que estoy te puedo agradecer por lo que soy. Ah, miren, les voy a poner un ejemplo a ver si con esto ayudo un poquito. Una persona tiene un accidente, lamentablemente no puede caminar y le dicen que pues ya lo operan y le dicen, mira, pues es que usted va a requerir mucha rehabilitación y esa persona empieza a rehabilitarse y empieza a hacer ejercicios y pues lamentablemente al inicio está en silla de ruedas, entonces los ejercicios son nada más de moverle las piernitas, ¿no? Y entonces esa persona dice, gracias Dios porque al menos hoy ya puedo mover la pierna, bueno, ni yo me la mueven pero ayer no podía, pero gracias Dios porque al menos hoy ya la puedo mover y sigue en su terapia y sigue trabajando y ¿qué crees? Ya mueve las dos piernitas y él dice, Dios, gracias porque hoy ya muevo dos piernitas y si alguien lo puede ver y decir, ah, no manches, pero si yo corro, ¿no? Ah, pero si yo camino, ah, pero mira, tú estás todavía ahí tirado en una cama, en una silla, no, espérame, antes ni siquiera podía moverme y entonces sigue su terapia y ya puede caminar y no correr, caminar y ¿qué crees? ¿no? Él llora de felicidad y de alegría y está contento y está agradecido con Dios y luego recupera completamente su salud, corre, juega básquetbol, hace deporte y él está fascinado y eso es como yo quiero que ustedes lo vean. Nosotros también en la medida que vamos tomando conciencia vamos entendiendo que somos como ese enfermito que pues se tiene que rehabilitar y tiene que empezar a caminar en positivo en muchas áreas de su vida, pero la gente te ve y te critica y te dice ah, sí, pero pues mira, no, ah, pero espérame, no me conocías como estaba antes, ahorita al menos ya hago esto y que yo quiero que ustedes se vean que en la medida que ustedes puedan disfrutarse a ustedes mismos en el nivel que se encuentran es súper positivo, agradece a Dios disfruta tu nivel, disfruta quién eres hoy, disfruta que hoy si cometiste un error, Dios mío, perdóname, pero no te quedes en ese error, no te latigues, no te digas tonto, menso, no, no, Dios mío, sí, pues ni modo, la regué, ayúdame a no regalar más, ayúdame a echarle ganas y sigue adelante para que no te quedes atormentado en los errores, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, mis errores no me definen, me definen mis aciertos, porque yo vivo una vida positiva, estudio para ser mejor, no estudio para ser peor, no estudio para acribillarme, no estudio para yo mismo asesinarme, no estudio para vivir mejor y ese vivir mejor se tiene que traducir en mejores pensamientos, en mejores acciones y no en asesinarme yo con mis propios pensamientos y acuchillarme yo con mis propias emociones, etcétera, etcétera, no sé si me explico, ¿dudas? ¿comentarios? ¿vamos bien? ok, en ese tenor, fíjense la belleza de la Torah, dice, yo lo que voy a hablar, te voy a vender cosas excelentes y con el abrir de mis labios vas a encontrar rectitud, ahora, fíjense bien, esto de la rectitud, híjole, es algo padrísimo, porque lo que te está diciendo es, lo que yo te voy a decir además de que es excelente, te va a ayudar a que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y esto de la derecha y izquierda y rectitud es algo que nosotros debemos entender, miren, en la Torah, la derecha significa misericordia, es algo positivo, nada más que ojo, la misericordia necesita un contrapeso que se llama justicia, ese es el lado izquierdo, ¿cuál es el punto medio entre la derecha y la izquierda? la línea recta, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni mucha misericordia, ni mucha exigencia, ni mucho rectitud así, como soldado, ni mucho corazón, entonces, la persona que aprende a vivir su vida en la línea recta, uy, no, ya llegó muy grande, muy lejos, y lo que te vende la sabiduría es, mira, yo te voy a enseñar a caminar en el punto medio, ni mucho de un lado, ni mucho del otro lado, vas a irte derechito, suena padre, ¿no? sigue diciendo el texto, porque mi boca proferirá la verdad, este es otro regalazo de Dios padrísimo, lluvia de ideas, ¿qué es la verdad? ¿existe la verdad? ¿qué es la verdad? ¿la verdad con respecto de qué? de todo, ¿existe la verdad? como concepto se oye muy bonito, ¿no? oye, ¿quién quiere saber la verdad? pues todos, ¿quién quiere vivir con verdad? ya casi no todos, pero, ¿qué es la verdad? lo que está bien, ¿podría ser lo que está bien? lo cierto, lo cierto, ok, habría que entender qué es lo cierto, igual que la verdad, ¿qué es la verdad? dice, sigue adelante, lo que es, miren, les voy a poner un ejercicio bien facilito que todos podemos hacer y me dicen si es verdad o no, todos vean hacia el frente, y así como que vean, pongan sus dos deditos índices en frente y hagan como tantito visco y van a ver como que se hace una salchichita otro dedito en medio, entonces, yo les digo, ¿es verdad que salió otro dedito? no, es pura ilusión no, es que a ver tus ojos no, existe visco, pues hay que ¿verdad? la verdad debe de verse rectamente, no en visco, y es que miren, van a oír el dicho que cada quien tiene su propia verdad, aquí ya Michelle dice literal, si es cierto, la verdad es efectiva, entonces ya no es verdad, porque debería de haber una verdad absoluta, ¿verdad? pero, entonces, igual que cuando dijimos en un inicio, no es problema de que no exista la verdad absoluta, entonces, ¿cuál es el problema? que yo no la capto, y ese es el problema, es que a mí se me hace como que no, 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 o sea, no puede ser como de que podamos nosotros accesar a la verdad absoluta, porque realmente, como dices, yo hice visco, y esa fue mi perspectiva dentro de la verdad, ¿no? pero no significa que, porque tú veas que es la verdad, significa que sea la verdad, ¿no? entonces, por ejemplo, podríamos decir que yo estoy tocando la mesa, pero realmente la estoy tocando, o sea, los átomos, o sea, nosotros no podemos ver más allá de, pues físicamente, ¿no? pero realmente no hay un toque entre los átomos que hay en mi mano y lo de la mesa, y no por eso significa que yo que diga que estoy tocando la mesa, es la verdad, o sea, ay, perdón, es mi perspectiva a la verdad, entonces, yo creo que no podemos como que accesar a esa verdad absoluta, pero podríamos llegar a comunes acuerdos, y a lo mejor, este, no sabemos de muertos, si la podemos también accesar, o sea, no sabemos, pero yo creo que hay que buscar como que esos bienes comunes, que a lo mejor no son la verdad absoluta, pero nos llevan a todos a mejorar la sociedad, y así, ¿no? ok, ¿alguien más? ¿Va Maris? sí, este, bueno, ese, eso de tocar la mesa, y los átomos, etc., es un hecho, no es la verdad, sino es un hecho, una acción, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? sí o no, pero ya la verdad es algo más profundo, ¿sí? ya es más filosófico, o sea, más este, más profundo, tan profundo como Dios mismo, que él es la verdad, entonces, lo que pasa es que hay varias filosofías, varias ideologías que nos hablan de relativismo, todo es relativo, cada quien tiene su verdad, porque cada uno es diferente, cada uno ve diferente, cada uno piensa diferente, cada uno siente diferente, pero estamos hablando de hechos, de circunstancias, de acciones, pero la verdad es más profunda, es otra cosa, es, no sé cómo explicarlo, no es nada más, me estás diciendo la verdad, o me estás diciendo una mentira, sino, quizás, es como la mentira trata de engañar a la conciencia, y haciéndome una conciencia errónea, o una conciencia perversa, entonces, es como más profundo lo de la verdad, ok, no sé cómo explicarlo, pero, a ver si ahorita me viene a la mente, ok, miren, yo lo, la idea que yo quiero que ustedes entiendan detrás de esto que estamos hablando, es que si dice que la sabiduría, al abrir su boca, dice cosas verdaderas, entonces, del lado de Dios, del lado de su Torah, tienes el 100% de la verdad, entonces, ya la responsabilidad no está del lado de Dios, ni de su Torah, ¿de dónde está la responsabilidad para que tú entiendas esa verdad absoluta? Está de tu lado, y por qué les digo que es un regalazo, porque miren, yo voy por la vida diciendo, ¿cuál es la verdad? Y yo, cuando era jovencito, decía, bueno, es que existe Dios, pero, ¿cuál es el Dios verdadero? Oye, ¿cuántas religiones hay? Hay un montón, y hay unas que tienen más seguidores, otras menos seguidores, entonces, como decir, ¿cuál es la verdad? Oye, ¿cuál es la verdad con respecto del amor? ¿Cuál es la verdad con respecto del dinero? Y entender, ah, oye, ¿qué es verdad? ¿qué es mentira? A veces no es tan fácil, pero lo que yo quiero que tú veas, es que si Dios de su lado, es verdad absoluta, 100% verdad, y no hay en él falsedad, eso es un regalazo para nosotros, ¿por qué? Porque entonces, lo único que yo tengo que hacer, es enfocarme, en yo poder captar a Dios, y poder captar esa verdad, y entonces, cuando yo me pongo a estudiar, yo digo, ah, esto es la verdad, verdad verdadera, sí, la absoluta, pero ¿cómo le hago para entenderle? Porque, todos podemos, malinterpretar esa verdad, pero ojo, ya, lo vamos a ver un poquito más adelante, que, como ya dijimos, que existe 1, 2 y 3, y que yo voy a ir subiendo de nivel, significa que entonces, ahorita, hoy, alcanzo un nivel, de ver esa luz, de esa verdad, pero, en la medida que siga estudiando, voy a subir otro nivel, y voy a ver un poquito más, y en la medida, que vaya subiendo, y subiendo, y subiendo, cada vez, esa verdad va a ser, más clara, adelante, Michelle. A mí me salta un poco, porque, con los términos que hemos aprendido, si, si, si haces la afirmación de que Dios es la verdad absoluta, y nosotros queremos conocer la verdad absoluta, pues, entonces, podríamos comprender a Dios, y ya el hecho de que podamos nosotros tratar de comprender a Dios, es imposible para nuestras mentes, entonces, yo creo que ya desde ahí, es como que, pues, no se puede lograr, ¿no? Porque si podemos comprender a Dios, entonces, ya no sería Dios, entonces, este, ahí ya no queda como duda, ¿no? Pues, por lo menos. Vamos a responder esta pregunta de Michelle, porque, yo creo que vale la pena, así en cortito, responderla, ¿no? Miren, como la verdad dijimos, que es muy grande, y que necesitamos ir subiendo de niveles para poder entender esta verdad absoluta, yo les diría, también dijimos que el conocimiento es infinito, entonces, ¿cuándo voy a llegar a conocer la verdad infinita? Pues, en un infinito niveles, o sea, lo que yo quiero que ustedes vean es, lo que propone Michelle, es inalcanzable, no voy a llegar nunca a poder a entender a Dios, o no voy a llegar nunca a poder entender a cabalidad la verdad, pero eso no me tiene que desanimar, porque en la medida que yo suba otro nivel, ya es bendición para mi vida, es bendición económica, psicológica, emocional, de todos los sentidos, entonces, yo por eso les digo, no, disfruten una vez más, en el nivel donde estamos, y con alegría decir gracias, porque hoy, siquiera hoy ya estoy estudiando, antes todavía seguía viviendo mi vida, viendo la tele, y perdiendo el tiempo, y haciendo mil cosas, hoy, al menos, ya tengo un poquito más de estudio, gracias Dios, oye Dios, mira, lo, que padre, todos participaron, todos hablaron, pero yo nada más entendí, esto, bueno, gracias Dios, porque al menos hoy entendí esto, ya es algo, ya es ganancia, ¿sí me explicó? Adelante a mí, ¿querías decir algo? Es de que sí, ¿no? Que lo que tú decías era como grados de luz, ¿no? O sea, como que, puedo percibir una luz, este, entonces, podría decirse que estás en luz, o en oscuridad, o para no ponerlo tan extremista, igual, o sea, estás en un grado de luz. Muy bien, muy bien, eh, ¿alguien, ¿alguien más antes de continuar? Sigue diciendo, abominación a mis labios, es, la impiedad, ¿qué es impiedad? Falta de, piedad, ¿qué es la piedad? Sinónimo de la piedad, misericordia, sinónimo de misericordia, ayudar al prójimo, entonces, para fines prácticos, dice, abominación es a mis labios, el que la persona no ayude a su prójimo, y ojo, esto es súper importante, tú puedes decir, ¿con qué fin yo voy a adquirir sabiduría? ¿con qué fin yo voy a entender cómo funciona todo? Y nosotros hemos leído en los Midrashim, que, por ejemplo, de Bereshit, que una persona que estudia Torah, si no ha pulido sus emociones, su ego, entonces, híjole, lamentablemente, ahora, si era, no sé, mujeriego, empiecen a aprender cómo funciona la psique de los hombres y de las mujeres, se vuelve más mujeriego, oye, hiciera raterillo, y no ha perfeccionado esa situación en su vida, híjole, lamentablemente, ahora le dan más herramientas para ser un mejor raterillo, entonces, por eso es, que lo que dice aquí es, ¿cuál es el propósito que tú aprendas este conocimiento de cómo funciona todo? ¿Cuál es el propósito de que yo aprenda a ser un buen marido o una buena mujer? Bueno, el propósito es, que traigas bendición a tu pareja, que, de alguna manera, tú seas, luz, verdad, prudencia, amor, disciplina, justicia, todo lo positivo para tu pareja, que padrísimo, ¿no? Pero lo voy a poner en negativo, ahora yo ya sé lo que tú tienes que hacer para que yo sea más feliz en mi egoísmo, entonces, ahora tú me tienes que servir, tú me tienes que dar, tú me tienes que hacer feliz, porque sabes que tú te casaste por eso conmigo, hoy, ¿te imaginas? Sería horrible casarte con una persona así, ¿no? Entonces, sí, pero en positivo, otra vez, si todo lo enfocas a que este conocimiento se tiene que convertir en una bendición hacia tu prójimo, ahora sí, ya yo voy viendo por qué a la sabiduría es abominación el que tú no seas bendición para tu prójimo. Adelante a mí. No sé, no, tengo bastantes dudas acerca de que este sea el fin último. No, miren, ya lo habíamos dicho en clases anteriores, ¿cuántos fines hay en la vida? Muchos. ¿Cuántas metas hay? Muchas. ¿Cuántas cosas positivas puedo hacer? Muchas. ¿Cuántas cosas de bien o bendiciones puedo traer a mi vida o al prójimo? Muchas. Lo que yo quiero que tú te des cuenta es que la Torá no te dice, ah, mira, y el secreto para convertirte en el guerrero dragón es, no, lo que te dice la Torá es, no, mira, yo te voy a enseñar renglón tras renglón, letra tras letra, palabra por palabra, versículo por versículo, así está escrito literal, eh, si quieren les busco el versículo para que lo lean así, o sea, ¿qué es lo que te dice es? No, mira, hoy vas a aprender algo, y mañana otra cosita, y así, 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 ¿queda claro? O sea, sí, entonces, no es como el mayor bien, tú no dices que es como el mayor bien el que esto pase, que sea para bendición para las demás personas, es que yo lo que creo es que, o sea, ya el estudio de Torá, y el, implicar este ser piadoso, o sea, misericordioso, o sea, pues no solo te conlleva a, a, a ser pues bueno con las personas, ¿no? Porque para llegar a ser bueno con las personas, pues tienes que, y maras pereces que tienes como tú como persona, ¿no? El no ser egoísta, el este, el pensar este, en el bien común de los demás, o sea, como que también te ayuda a, o sea, para poder llegar ahí, necesitas hacer otras cosas antes, ¿no? Y eso también es el fin, no solo, o sea, yo creo que no es como el único, más, o sea, sí podría ser como uno de los fines, pero no solo sería el único, sino que hay mucho, ¿no? Pero yo creo que, o sea, sí es uno de los importantes, bueno, para mí, yo creo, porque no llegamos solos, o sea, no solamente yo vivo en este mundo, entonces, el que tú quieras como proactivamente mejorar, para no solamente, pues mejorar tu vida, sino la de todos los demás, yo creo que es algo positivo, ¿no? Sí, o sea, sí estoy de acuerdo, que es algo bonito, pero, o sea, aquí la cosa es que se le da mucha importancia, o sea, que es como que lo, o sea, se prioriza demasiado, o sea, como que entiendo esta parte de decir, no, pues simplemente cuando hay veces es porque tienes algo que dar, ¿no? Pero, como que siento que, justamente en el priorizar y no mencionar las otras cosas, pues, o sea, eso es lo que me hace. Sería una buena pregunta, por ejemplo, decir, ¿por qué la Torah prioriza continuamente el servicio al prójimo? Porque, créanmelo, es muy repetitivo el servicio al prójimo en la Torah, y es que, miren, yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Cuando vimos la vida de Abraham, entendimos que hay dos filosofías de vivir la vida. Yo vivo la vida para tomar, o vivo la vida para dar. Entonces, vivir la vida para tomar significa que mi ego, mi yo, mi deseo de recibir solo para mí, eso es lo que gobierna mi vida. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre. Y entonces, yo voy caminando en la vida, y como yo es lo que existe, entonces, todas mis acciones y todo lo que hago va dirigido a satisfacer mi ego, mi yo. Y vivir la vida así, muchos la hemos vivido así, y no está padre. porque vamos a poner el ejemplo de una pareja. ¿A quién le gustaría de verdad tener una pareja que su yo está por sobre todas las cosas? Yo he visto videos muy muy fuertes. Yo he visto videos muy 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 fuertes de muchachas, por ejemplo, que dicen, pero no hace feliz a la gente, no hace feliz a la gente, Y si tú no lo tienes, no es mi problema. Y así se sigue, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo, ¿qué es lo que te doy como mujer? Yo lo que te voy a dar como mujer es sentirte que tú te sientas bien como un rey, pero tú me tienes que atender como una reina. Eso es lo que yo te voy a dar. Y tú dices, ¡Wow! Oye, está fuerte, ¿no? Vivir como, como diciendo, mira, yo necesito ser el eje de tu vida siempre, ¿no? Y decía, otra muchacha en un tenor similar decía, ¿y sabes qué? Además, este, tu dinero es mío, y mi dinero que yo gané es mío, ¿no? Entonces tú dices, ¡Órale! ¿no? O sea, está fuerte, ¿no? Y yo les diría, mira, ¿por qué la Torah prioriza, entonces, tanto el servicio al prójimo, y el que tú seas de bendición para tu prójimo? Porque lo que busca la Torah es que tu ego se disminuya. Y en la medida que tu ego negativo, porque ya vimos en Mesilar Yasharim, y ya vimos en Orkot Zadikim, que el orgullo y todas las cosas creadas tienen una dualidad positiva y negativa. Hablamos del ego, del orgullo negativo. Pero ojo, también hay un ego positivo. El ego positivo es reconocer la divinidad de Dios en ti. Y que ese ego positivo se tiene que manifestar en una bendición hacia el prójimo. Y entonces, yo les diría, si tú entiendes que para la Torah vivir el ego positivo reconociendo la divinidad de Dios en ti y en el prójimo, entonces sí, te vas a dar cuenta que por eso es que prioriza tanto el servicio al prójimo, y tanto que tú seas bendición para tu prójimo. Y voy a salirme de lo religioso y lo voy a pasar a algo súper cotidiano. A ver, miren, en el ego negativo cotidiano, ¿cómo caen las personas que no dicen siquiera por favor y gracias? Muy malo. Muy malo. Pero entonces tú podrías decir, pero ¿por qué yo tengo que decirle por favor y gracias a una persona? Entonces tú dirías, oye, porque es de seres humanos agradecidos, decir gracias. Pero ¿yo por qué te lo tengo que dar? O sea, ¿por qué yo tengo que decirte gracias a ti? O sea, ¿quién eres tú para que yo te dé gracias? ¿Te dan cuenta? O sea, estoy hablando de un ego negativo y hablando de un ego positivo. Porque en el ego positivo yo digo, oye, yo reconozco el esfuerzo que tú haces por darme algo, lo que sea, un bien, un servicio, o incluso aunque sea un vaso de agua. Y es, déjate de lo religioso, déjate de lo religioso. Vuelvo a insistir en lo cotidiano. Por eso es que la Torah enfatiza que, el servicio al prójimo, es prioridad en tu vida. Y si no traes bendición a tu prójimo, se va a oír duro. Pero tal vez ni siquiera estás trayendo bendición a tu propia vida. ¿Por qué? Porque uno da lo que tiene, y no puedes dar la bendición que ni siquiera tienes tú en tu vida. Adelante a mí. Justamente mencionaste que, desde ahora sabemos que hay dos filosofías, una que es la de tomar y otra que es la de dar. No creo que sea tan cuadrado como eso. Creo que se acerca más como a los grados de luz, como hablamos. Hay un conocimiento, y si tú dices, ah, no, es que tú te encuentras en el lado de no, de tomar y tomar, creo que más bien podríamos hablar igual de grados de luz y oscuridad. O sea, tampoco ser tan cuadrados en ese sentido, de bueno, malo, blanco, negro. sino decir, creo que sí, o sea, hay una, o sea, todos damos, o sea, porque vivir te conlleva dar, ¿no? Solo que hay personas que dan muy poco. Entonces, no sé, en este sentido que dices, que si no das, y si no, o sea, como que prioridad, prioridad, este, servicio al prójimo, o sea, sí, 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 pero creo que también podría, pondría como una prioridad, el ayudarte a ti mismo, este, me refiero como a mejorar como persona, al que tú como persona estés bien, y como que prioridad, como que, o sea, tu persona, tu pareja, tu familia, y después ya podrías abrincarte más a un, a un sentido de, no, pues sí, ahora vamos a ayudar a más personas, pero darle también mucha, mucha prioridad a esta parte, porque como tú hiciste, no puedes dar lo que no tienes, entonces, sí, sí ponerlo, pero también, no, no dejar de mencionar esa parte de ayudarte también a ti, o sea, y no en un sentido egoísta, porque como tú bien dices, o sea, hay un ego que es bueno, o sea, porque sí hay un ego que es bueno, y es necesario que todos tengamos un ego bien, o sea, porque tiene que ver con la autoestima, y hay un ego que no lo es, pero el punto es llevar una salud, con respecto a toda tu persona, que incluirá tu ego, también en esa, en esa persona, y ya con eso puedes ayudar a los demás. Ok. Yo veo como, estudio como mucho de la mejora continua, o sea, como que igual el, el por ejemplo, el decir, no, o sea, tengo que priorizar este, también mi salud, ¿no? o sea, yo creo que es por niveles, y en la situación que cada persona se encuentre, ¿no? Porque a lo mejor, tú dirías una persona que todas sus vidas, le han enseñado a ser egoísta, ¿no? Y el decir ir así, así, y de nada, digo, gracias, y por favor, ya es como algo increíble para esa persona, y que le cueste trabajo hacerlo, bueno, ya va empezando, a como que, a dar sus pasos, suscribiendo, pues, para mejorar como persona, ¿no? O sea, si sale de este entorno de familia, y se mete a otros, en donde es súper normal hacer eso, y que él me cueste trabajo, o sea, depende, si te comparas con otras personas, pues, si va a ser como, ay, vas muy, muy bajito, ¿no? Pero pues, a lo mejor para su realidad, es como algo muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que depende de como, de tu realidad, de lo que tú tengas que mejorar como persona, y este, y como, y como dices, o sea, también de priorizar, bueno, también mi salud, y todo eso, pero yo creo que va, como de la mano, en decir, si yo priorizo mi salud, pues, obviamente, pues, voy a priorizar el, el ser una buena persona, porque, pues, obviamente, si soy buena persona conmigo misma, pues, voy a ser con las demás personas, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano, de todas formas, o sea, no tienes como que aislar una de otra, o sea, siento que pueden ir, pues, bien juntas, ¿no? Ok. Para cerrar el estudio, porque ya se nos va a acabar el tiempo, voy a regresar a lo que dice el versículo, dice, y con el abrir de mis labios, rectitud, o sea, miren, todo lo que exponemos todos, es la derecha, la izquierda, y lo que te dice, la sabiduría es, yo te voy a enseñar, rectitud, o sea, el camino derechito, que no está ni a derecha, ni a izquierda, entendemos perfectamente, que todos en la vida, o estamos a veces en la derecha, a veces en la izquierda, zigzagueamos, en el transcurso de todo el día, oye, en el transcurso del día, hice buenas acciones, pero también malas, en el transcurso del día, hablé cosas positivas, pero también cosas negativas, y entonces lo que te dice la Torah es, no te preocupes, yo te voy a enseñar, andar en el camino recto, yo te voy a enseñar, para que cada vez menos, andes en la derecha, o andes en la izquierda, sino que cada vez, vayas más, en el equilibrio, en el centro, y si, este equilibrio, y este centro, es individual, y si, cada uno de nosotros, tenemos que trabajar, en el nivel que estemos, en nuestro propio equilibrio, pero bendito Dios, que tienes ya una Torah, bendito Dios, que te dice, oye, yo lo que te voy a enseñar, es la verdad, que no la puedas entender, no te preocupes, pero en la medida, que vayas avanzando, en el conocimiento, es otro nivel de entendimiento, de luz, de bendición, y de todas las cosas positivas, que puedas poner en práctica, en tu vida, y que ojo, otro nivel, más, significa, más bendición eres, para tu pareja, tus hijos, tus padres, tus empleados, tus, todo, ¿sí me explicó? Que Dios bendito sea, nos ayude a entenderlo, y a ponerlo en práctica, en nuestra vida, hasta aquí, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿no? Perfecto, muy bien, vamos a cerrar aquí el estudio, yo espero como siempre, que estos estudios, sean de bendición para su vida, si son de bendición, por favor, compartan el estudio, aunque sea, las ligas de YouTube, que mandamos, el canal ahí de YouTube, o, invítenlos, a que estudien con nosotros, es gratis, no cobramos, entonces, la verdad es que, más bendición, ¿no? Que Dios nos dé gracia, nos oímos mañana, a las, ocho y media de la mañana, hora de la Ciudad de México, cuídense, los queremos, vay a todos, bonita noche, bye bye, bye bye, bye, bye bye, bye, los queremos, bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye Aaron, te amo, bye, bye bye, te amo papá, bye, 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 yo me decidía, ay, 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 Aaroncito, precioso, hermoso,